Cuatro amantes del fútbol ingleses junto con su perro han atravesado una distancia de 1966 kilómetros desde Argentina hasta una de las ciudades brasileñas que alberga la Copa del Mundo de 2014. Los hinchas de origen británico residentes en Australia Dan Burns, David Bewick, Peter Johnstone y Ben Olsen, estaban tomándose unas cervezas en un pub de Sydney cuando decidieron viajar a pie recorriendo una distancia simbólica de 1966 kilómetros por el continente latinoamericano, ya que 1966 es el año en el que su selección nacional ganó el torneo por primera y única vez, informa la página web de la organización de la radio pública estadounidense PRI. La caminata comenzó en la ciudad de Mendoza, Argentina, el pasado mes de marzo y tras atravesar desiertos, glaciares, pueblos, barrizales y bosques, los cuatro hinchas del equipo nacional del Reino Unido acompañados por un perro labrador negro llamado Jefferson Ramsey Moore llegaron a su punto de destino en la ciudad de Porto Alegre. El hecho de caminar durante meses por tres países locos por el fútbol como son Argentina, Uruguay y Brasil está siendo increíble y el hecho de hacerlo con amigos mejora la experiencia, confiesa uno de los viajeros, Adam Burns. Sin embargo los amigos también admiten que han atravesado momentos muy duros durante su viaje debido al cansancio de caminar distancias largas portando un equipaje pesado, pasar varios días sin bañarse y dormir en suelos sin ningún tipo de protección. De acuerdo con los caminantes, además de rendir tributo a la única victoria de Inglaterra en el torneo, su objetivo era recaudar dinero para construir un pozo en el estado brasileño de Bahía, donde las comunidades agrícolas han padecido una grave sequía este año. No obstante, en este objetivo se han quedado a medias y todavía necesitan otras 10.000 libras esterlinas más, unos 16.000 dólares, para financiar completamente el proyecto.